Todo comenzó, una hermosa tarde Dos enamorados, sentados en el parque Con bellas palabras, se juraron amor Dos adolescentes cegados por la pasión En un cuarto de hotel, hicieron el amor Sexo inseguro, mezclado con alcohol Después de unas semanas, ella se da cuenta Que su vida cambiaba, estaba embarazada Cuando fue a avisarle, ella no esperaba Que él se diera la vuelta y dijera, estás fregada Nadie imaginaba, el triste desenlace Ella arrepentida, comienza a lamentarse Sus padres no la apoyan, tampoco es un cobarde Entonces un aborto decide realizarse El día de la operación, todo se complicó Ella desangrada, en el hospital murió No puedo más seguir así, solo mirando lo que pasa aquí Debo aprender de mis errores, para evitarme todos estos dolores La vida es dura, ya lo sabemos Y sin embargo de ella no aprendemos Hay que pensar, antes de actuar Si no seguro que te lamentará Él tiene 27 y una vida sin problemas Y es que con solo verlo es lo que la gente piensa Pero la vida es rara, no todo es lo que aparenta Por dentro lleva un sentimiento que lo atormenta Hace varios años vivía con su familia Una buena esposa y una preciosa niña Un duro trabajaba para poderles dar Todo lo que merecían y tal vez algo más ¿Cómo imaginar? Sé que todo iba a cambiar Por una sola noche todo iba a terminar Pagó un precio muy alto por haber sido un fiel Con el virus del SIDA contagió a su mujer Su conciencia lo mata, no puede estar en paz Entonces llegó el día que no pudo aguantar más Tomó el arma cargada y en su boca la metió Con lágrimas en los ojos, su seratillo jaló No puedo más seguir así Solo mirando lo que pasa aquí Debo aprender de mis errores Para evitarme todos estos dolores La vida es dura, ya lo sabemos Y sin embargo de ella no aprendemos Hay que pensar antes de actuar Si no seguro que te lamentará Con solo 16 ya se siente bien cabrón Y la vida de Gangster es la que lo deslumbró A su temprana edad ya de todo se metió Y hace varios meses que la escuela dejó A pesar que sus padres le brindan atención La vida de la calle fue la que lo atrapó Y anda todo tatuado, tumbado y bien pelón Siempre anda bien drogado, perdido en el avión No le gusta chandear, quiere el dinero fácil Y a días anda planeando cómo robar un taxi Se para en una esquina con el arma cargada Al primero que pasa le hace la parada Se sube de volada apuntándole a la cara Saca toda la feria o te lleva a la fregada El chofer también armado sin pensarlo dos veces También sacó su arma y dispara varias veces No puedo más seguir así Solo mirando lo que pasa aquí Debo aprender de mis errores Para evitarme todos estos dolores La vida es dura, ya lo sabemos Y sin embargo de ella no aprendemos Hay que pensar antes de actuar Si no seguro que te lamentarás ¡Suscríbete al canal!